Música Jatapun y Yeripun, guiados por el Ser Supremo, encuentran el camino de vuelta a Patápolis ¿Patápolis es algo así como su ciudad en donde ellos están? Pronto se hace de noche y empieza una pachanga en honor al Ser Supremo No, pues hombre, ya llegué yo, pues a fuerzas tienen que celebrar, pero ya llegó su dios Pero mira como bailan Ser Supremo es un honor Soy Meden, estoy a tu servicio Por favor, adorado señor, dinos como te llamabas Hmm, buena pregunta Pues mira, en mi barrio me dicen el Gong Y pues así nos vamos a poner, ¿no? Y bien cholo Sí, sí, este es el nombre Dice, oh, señor Gong, hacía mucho tiempo que te esperábamos Nos alegra que hayas vuelto, pero Nos morimos de hambre, damos de comer antes de que nos desmayemos y muramos Ah, señor Gong, ve a las tierras de la casa a través de este obelisco Oh, está bien, está bien Aquí es donde, pues, ponemos nuestras misiones y dice Cazan la llenura patata Los patapons necesitan alimentarse Caza una presa para proporcionarles carne Con el estómago vacío No hay victoria Pues vamos a ir a conseguir alimentos Para que nuestros patapons coman su carnita Y tengan su energía Sus proteínas Quien sabe ya cuánto tiempo llevan sin comer Pues es nuestro deber alimentarlos Que si no, si no se nos mueren, ¿no? Ayúdanos, por favor, ser supremo Da a los patapons fuerza para luchar Creo que aquí nos van a dar la otra canción La de ataque Y... Sí, miren Canción de batalla Pum pum patapón Esto se me acuerdo Vamos a destruir esa cosa que ahí está estorbando y no nos deja Esto es algo así como un tutorial, ¿no? Para saber qué onda El clásico tutorial de todos los patapons Y ya lo destruimos Oh, mira, mira, mira Un pollo de esos, este, motiti Vamos a matarlo Un dato curioso que nadie sabe Es que de estos pollos Los utilizan para la carne de Kentucky Así es, de estos pollos sacan la carne Para que tú disfrutes ahí tu pollito Así que piénsalo cada vez que vayas a comer Tu pollito allá Que de estos se han hecho Para que la otra vez la piensen mejor, chavos Y ya no coman esas cosas Estos son jabalíes Que pues nos dan carnita Y estos son pues algo así como que la comida base de los patapons Lo que comen diario Oh, rayos Por accidente maté un pollo de esos Lo siento Yo quería al jabalí Ah, mira, ya lo matamos Y nos da monedas en vez de carne Sí, sí Así me gusta Así me gusta Nuestro objetivo aquí en este juego Es extinguir a todo esto O son ellos o somos nosotros Pero esa perfección de nota No, no, no Al parecer hoy sí vamos a comer bien Eh, amárrenlo, ya se va Bueno, pues Como ven se nos escapó Se nos escapó ese Ese pollo Pero pues Pero pues ya, ¿no? Ya acabamos la misión Pues esta misión fue una de las más sencillitas Básicamente nada más tenemos que Buscar comida Para Que nuestros patapons no murieran de hambre Pues bueno, espero que te haya gustado el video Coméntame aquí abajo Que te está pareciendo esta historia Y pues Nos veremos después